El senador de la República, Benjamín Robles Montoya, presentará una propuesta en el Senado para bajar el costo de la gasolina y evitar que se siga afectando la economía del pueblo. La fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local urgió a la Cevitra vigile que no se dé un aumento en la tarifa del transporte público. Más de 1.300 estudiantes de la Facultad de Derecho de la UAPJO seguirán tomando clases en el andador turístico del Centro Histórico, afirmó Miguel Ángel Ramírez, ex candidato director de esta facultad. Endeudado con obras inconclusas, oficinas saqueadas y sin documentación, fue como recibió Olegario Luis Benítez, el municipio de San Raymundo, Jalpan. Ciudadanos del municipio de Santiago, Giacui, bloquearon la carretera federal 190 a la altura del monumento a Juárez para exigir una mesa de diálogo con la CEGUEGO y la anulación de sus elecciones.